Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió el revés Mi amor, a las dos paso por ti y arreglamos te Hoy tú corre por la mía y relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño, soy el que se quedó en tus pies